Al pedo que no me tiré aquella calurosa tarde de verano en la piscina Al pedo que no se convirtió en una anécdota divertida Al pedo que no he hecho reír aquella chica que tanto me gustaba Al pedo que no me cambió la vida Al pedo rebelde que grita, quiero pero no puedo Al pedo que todos llevamos dentro, que son unos pocos valientes, se le van al cielo Al pedo que no fue, pido perdón ¡Gracias!